Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos, por hacernos la entrevista a un programa con un nombre tan interesante como es Cuestión de Quesos y precisamente nosotros estamos metidos en este tema de Cuestión de Quesos. En off hablábamos un poquito de tus dos unidades de negocio, una en el occidente y otra en el oriente, una 4.000 metros y otra 400 metros. Inicialmente la actividad económica esta, la del occidente, la de Tiwanaku, tiene un tiempo de 10 años a mi cargo y es una actividad que lo han iniciado mis padres hace unos 20 años más o menos. Bueno, yo desde el 2013 estoy a cargo, ya son 10 años a mi cargo, donde principalmente producimos queso. Como familia producíamos únicamente queso fresco. Hemos pasado a producir quesos maduros, quesos estacionados, algunos de tres meses, otros de seis meses, de un año hasta dos años. Es una actividad artesanal, es una actividad donde a diario se procesa más o menos unos 2.000 litros de leche, leche de vaca. Hace años atrás, hasta el 2020, tuvimos nuestra propia producción de leche. Sin embargo, estos últimos años únicamente ya trabajamos con el acopio de leche de unas 60 familias productores de la zona que nos proveen de leche de vaca. ¿De qué raza? Es una mezcla, porque a esa altura es complicado poder tener una raza pura, podríamos decir, de un 50-50 entre una vaca criolla y una vaca Holsten, 30-70 más o menos. Más criolla que Holsten. Sí, contame un poco de esas familias que te proveen la leche. ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo son ellos? ¿Dónde viven? ¿Cómo trabajan en esta cultura de la producción láctea? En Tiwanaku, en la zona, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es un paisaje bastante seco, generalmente con un 20-30% de humedad relativa del ambiente, seco. Temperaturas que en el periodo de invierno estamos hablando hasta alguna vez menos 14 grados centígrados, pero normalmente en la madrugada menos 4 grados centígrados, o sea, todo se congela. Y en esas condiciones, bueno, vivimos con familias que se dedican a la producción de leche, pero con un promedio de producción que no está por más allá de los 8-9 litros cada día. Entonces, es relativamente un promedio muy bajo. Obviamente, las condiciones hacen que sea difícil la producción. Sin embargo, al ser una actividad que permite el ingreso diario en una economía familiar en el área rural, pues es alternativa y es la principal actividad económica de las familias de esta zona. Cada familia produce, el más pequeño, digamos, unos 20-30 litros de leche y hay gente que también tiene unos 150 litros de leche, ¿no?, en cada ato de producción, ¿no? Entonces, las personas, principalmente en la zona y en el municipio de Tijuana, se dedican a la producción de leche, además de otras actividades, sin embargo, es su principal actividad, ¿no? ¿Y las mujeres son la cabeza de familia? El aparato productivo, sobre todo en la cadena de producción de leche, obviamente, las mujeres, desde las mujeres jóvenes hasta las adultas son las que se encargan, ¿no? Esa es una verdad, porque alguna vez, técnico en el tema de extensión, así el comentario, ¿no? Los varones van a recibir la capacitación, pero los que están de cerca y están en la actividad productiva son las mujeres, ¿no? Controversial el asunto. Sí, sí, sí. La actividad productiva es responsabilidad de las mujeres. De las economías familiares, esa región, si vos nombrás, está desarrollada a través de estos pequeños grupos familiares que trabajan para proveerle la leche a ustedes, y sobre todo las mujeres, que siempre están un poco desvalorizadas. Hay que darles la fuerza y el lugar que se merecen. En estas condiciones hay, pues, necesidad de una mayor cantidad de leche, y sobre todo nosotros que trabajamos, no únicamente como producto final el queso, sino vamos un poco más allá, utilizamos el queso para hacer unas empanadas. Algo que es tan típico de la Argentina, ¿no? Aquí hacemos unas empanadas que en la superficie están pintadas con grasa mezclado con un colorante de achihuate. Es un colorante de una especie subtropical, es una especie de un colorante naranja que se mezcla con aceite y a las empanadas se los pinta con esto y tiene un interesante sabor y son principalmente de queso. Entonces, ahí como que va nuestra necesidad de producir queso para poder producir empanadas y darle un mayor valor agregado, ¿no? Entonces, en ese proceso de necesidad de más queso es que hemos migrado a la parte también o ampliado en la parte de Santa Cruz. De algo que en Tijuana queda como una producción artesanal a Santa Cruz con una producción más masiva. Lo de Santa Cruz estamos desde el 2019 con pruebas, con plantas alquiladas y todo eso. Y este año ya un poco más establecidos en un lugar que se llama San Isidro, en el municipio de Cabezas. Ya se ha construido una planta modesta, una planta piloto que en una jornada de ocho horas podemos procesar como 12 mil litros de leche. Estamos al máximo ahorita trabajando, estamos con pruebas todavía. Básicamente trabajamos en dos productos, el queso tipo Gouda, ya es un queso de pasta lavada. Del suero estamos haciendo un requesón cremoso, como se estila, digamos, o sea, desarrollado como tecnológica pastilera. Estamos empezando con eso y por ahí yo tengo muchas hijas, tengo cuatro hijas. Entonces tengo en la mente un proyecto que se llama Las Cabronas porque quiero hacer una experiencia de turismo rural donde quisiera compartir la crianza de las cabras, el ordeño, la producción de queso y otros derivados con la gente. Tenemos estos animales que los hemos llevado desde Tijuana, ya están ya ellos como dos meses en Santa Cruz y estamos trabajando para poder también desarrollar productos con leche de cabra. Un poco que como es el plus, digamos, de lo que estamos en Santa Cruz, sin embargo, nuestra principal actividad es hacer un tipo de queso Gouda y quisiéramos en el Gouda desarrollar ojos también en el queso y los que no desarrollen ojos, entonces los castigamos picándolos para hacerlos empanar. Estamos hablando de la parte técnica, sí, efectivamente no tenemos todavía denominaciones de origen, estamos trabajando con quesos que son tipo, nuestra necesidad inicial era conseguir un queso que en la empanada, cuando estos se hornean en cada punto de venta, cuando abre uno la empanada, puede estirar, puede gratinar el queso. Esa era nuestra necesidad y en esa necesidad, bueno, hemos ido caminando ahí por diferentes países, aprendiendo sobre sus quesos como México, por ejemplo, y de ahí nos trajimos la experiencia del queso Oaxaca. Es un queso que se hace con cultivo mesófilo y que, bueno, al llegar a un pH de 5.2 más o menos en 24 horas ya está listo para que se utilice y pueda gratinar porque ya, bueno, a ese pH ya se estira el queso, ¿no? Y por otro lado también, entre tantas visitas y esta tarea de meternos estos 10 últimos años en el queso, terminamos en queserías en Suiza, hicimos amigos allá en Suiza y también conocimos de un programa interesante que hay de los suizos, que es expertos seniors que pueden enviarte un quesero suizo que ya no está en una actividad laboral, que está jubilado y que te puede dar asesoramiento técnico, ¿no? Sobre todo en países de Latinoamérica. Trabajamos con dos expertos suizos que estuvieron en varias ocasiones en Tiwanaku, nos ayudaron mucho a desarrollar el producto. Y yo quiero comentarles una particularidad, especialmente en el altiplano. Por ejemplo, hicimos un curso en Minas Gerais y después otro creo también ahí en Villa María. Siempre veníamos con el proceso, con la receta a la que sería para hacer lo mismo, pero nunca funcionaba. No, claro. Especialmente con los quesos duros. Pasa de que utiliza un cultivo termófilo en el proceso en la tina, hace todo lo que así manda la parte técnica, ¿no? Los tiempos, las temperaturas, cumplimos todo. Pero en el momento de moldear, nosotros moldeábamos primero en moldes metálicos. Segundo, lo dejábamos en una prensa en la misma quesería. Y como en la noche o durante la tarde bajaba la temperatura de la quesería y al día siguiente la quesería estaba a cuatro grados, por decirte, sobre cero. El queso terminaba en unos nueve, diez grados y no terminaba toda la fermentación láctica. Y después, cuando queríamos madurar, pues había unas características, primero de sabor muy desagradables, la cáscara era horrible, muy malas experiencias, ¿no? También visitamos una familia en Suiza, en los Alpes, en un lugar que se llama Alfenachdorf. Pasa de que en este periodo de verano allá, era el mes de junio más o menos, la gente va a los Alpes, como se descongela, va a los Alpes con sus animales para pastar. Y muchos ya la producción ya no los llevan a la quesería, sino hacen su propio queso, que es el queso Stockley en la familia, mismo en su casa. Entonces, ahí en los Alpes, relativamente igual en la noche, hacía frío. Y yo había visto de que, bueno, hacían un queso grande y cubrían como una especie de una tela plástica que en el interior tenía poliuretano, así, ¿no? Y lo cubrían con esto después encima de la prensa para que pueda mantener la temperatura. Ahí te hice cuenta. Ahí me di cuenta que el tema era conservar la temperatura y volvimos a Bolivia y él me dice, bueno, aquí el tema es la temperatura y tú lo que puedes hacer allá es agarrar una olla grande, puedes elevarlo, le colocas agua al fondo, lo elevas con una madera y ahí encima pones el molde y encima puedes poner una piedra, lo que sea, para que prensa y una tapa. Entonces, vas a cada dos horas subir la temperatura del agua en 50, 40 grados y para que con el vapor puedas hacer un microclima. Exacto, mantenerlo. Mantenerlo. Entonces, bueno, al final, como fue un lugar, un primer lugar ahí en el exterior donde yo vi una referencia en el caso de Suiza, nos enamoramos de los quesos de allá y hacemos quesos conjunto. O sea, que tienen la superficie lavada. Ahora todavía trabajamos en una cámara, en un container térmico de camión donde tenemos los estantes, se los cierra todos los quesos. Tenemos un humidificador con ultrasonido que te inyecta nieblina. Procuramos que la temperatura en la cámara esté siempre entre 12 y 14 grados y una humedad relativa de un 95%. Esa es la maduración y en esas condiciones la superficie del queso viene muy cremoso. Una superficie que se desarrolla con una bacteria que se llama Brevidacterium lines y levaduras. El sabor es particular como los quesos suizos. Procuramos hacer un proceso muy similar al queso gruyere. Hacemos un gruyere viejo, un gruyere joven, un viejo con más de 11 meses de maduración y un joven con más de 5 meses de maduración. Y hacemos el queso Tilsit y también este último tiempo estamos empezando a hacer el queso Racklet. Bueno, obviamente en el queso Racklet para su consumo es un poco limitado porque necesita una racletera, necesita pues estar asociado con la parte gastronómica. Sí, sí, porque si no tienen la parte gastronómica como otro engranaje a este mundo, cuesta mucho más. Y no tienen pensado en algún momento hacer un queso propiamente boliviano de la región de La Paz o de la región Santa Cruz de la Tierra que identifique esa región o todavía no se animan. Esa es la idea, pero nosotros tenemos que trabajar mucho en la cultura del queso. Nuestra gastronomía básicamente es queso fresco. La gente utiliza el queso, por ejemplo, aquí en la parte del occidente, en La Paz, lo típico es el queso, el plato paseño se llama, lleva un queso frito, no tiene que derretirse. Y entonces este tipo de queso no utilizas cultivo, solamente es la leche, cuajo y sal, eso es todo. Entonces, creo yo en ese sentido hay que trabajar mucho, andamos en esa tarea. El tema cultural muy importante en ese sentido, efectivamente nuestro interés es poder desarrollar pues quesos que puedan ser propios de la zona. Esta particularidad de hacer un queso con cuerpo lavado, podríamos decir, de maduración muy con alta humedad, llama la atención a muchos amigos que hemos logrado conocer en algunos eventos. En este evento que tuvimos un concurso internacional en el Ecuador, el queso tipo gruyere, que nosotros lo llamamos Guara, consiguió el primer premio, el primer puesto, la medalla de oro en la categoría de queso duro. Creo yo importante el que uno podamos estandarizar esto para compartir con la gente allá. Y por otro lado, por ejemplo, nosotros al estar en Tiwanaku, en un sitio arqueológico, nos hemos dado cuenta que es importante compartir toda esta experiencia, todo lo que hemos hecho a un público, sobre todo turista que asiste a Tiwanaku. Tenemos que salir a la carretera principal en una propiedad donde vamos a reconstruir una quesería y salir a un nuevo espacio donde podamos hacer ya una cava que pueda llevar una estructura de piedra, una cosa mucho más vistosa y todo eso y dejar el container. Yo quisiera pues invitarlos para que nos visiten. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. En cualquier momento es muy interesante lo que acabaste de decir. Incorporar la región, el turismo, lo histórico, lo que ustedes tienen, lo que ustedes poseen, sus ancestros, al queso. Haces conocer tu región, una región tan importante como es la región boliviana, que tiene tanta historia y se la llevas al queso. Eso tenemos que aprender a hacer también, contar y llevar al turista o al consumidor la historia de la región, para Bolivia que se posicione con sus quesos. Estamos con esa idea, sí, sí. Los felicito por esta iniciativa de tener dos unidades de negocios tan dispares, pero tan impactantes absolutamente las dos y con este proyecto de, bueno, reflotar lo auténtico, reflotar lo que les pertenece. Cada región debería ser lo mismo. Te agradezco este tiempo que me has dado, te felicito por esto que están haciendo y también por la idea de capacitar a sus niñas en otros países, también para que se vaya viendo qué pasa en otros lados, cómo nos ven, cómo vemos la producción, es decir, escuchar otras voces, que es muy, muy necesario. El mayor de los éxitos, Wilfredo. No, pues nosotros nuevamente agradecemos la apertura, agradecemos el espacio que nos han brindado y bueno, siempre prestos a poder compartir nuestra experiencia y por otro lado también con la curiosidad, ¿no?, de poder visitar Argentina, viendo mucho de lo que es y admirando mucho de lo que tienen ustedes en desarrollo tecnológico, un lugar muy importante, ¿no? Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Wilfredo. Hasta pronto.